A pensar más con Rosa María Palacios. Doctor, ¿cómo vio la resolución? Bueno, creo que desde el punto de vista constitucional, yo quiero incidir en algo que he venido declarando. Cuando hay conflicto entre los poderes del Estado, quien dirime es el pueblo, mediante elecciones. Y por esa razón, la propia Constitución establece que el Presidente de la República, cuando ejerce la atribución de disolver el Congreso, si éste le ha negado confianza o censurado dos consejos de ministros, en el decreto de disolución debe fijar las elecciones para elegir al nuevo Congreso que reemplazará al disuelto. El Presidente Vizcarra cumplió escrupulosamente con este decreto. A partir de ese momento, el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano independiente desde el punto de vista constitucional como el Tribunal Constitucional, ratificó plenamente la validez jurídica del decreto de disolución porque convocó a las elecciones y ratificó la fecha para la realización de las mismas. La resolución del Tribunal Constitucional lo que hace es ratificar la plena validez jurídica tanto del decreto de disolución como de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué razón? Porque en materia electoral la Constitución consagra la potestad de administrar justicia al Jurado Nacional de Elecciones y además de organizar las elecciones. Mal podía un órgano constitucional independiente rectificar a otro organismo constitucional independiente. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional se ha desechado la, diríamos, tesis, para ser elegantes y diplomáticos, de aquellos fugiapristas que afiebradamente repetían que estábamos frente a un golpe de Estado. Si el Tribunal Constitucional hubiese evaluado esa posibilidad, en primer lugar, la resolución hubiese admitido la cautelar que presentó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Esa resolución cautelar fue rechazada, pero la resolución del Tribunal Constitucional además argumenta otros aspectos relacionados ya a lo que se denomina el interregno en el cual no hay Congreso, porque ha sido disuelto, y está en función es la Comisión Permanente del Congreso. Y aclara unas dudas de, bueno, parlamentarios que llevan, ¿qué cosa? 15 años, 20, 25 años, que no sabían qué atribuciones tenía la Comisión Permanente en este denominado interregno constitucional. Es más, pretendían para seguir con su acción política, por ejemplo, restablecer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que todos los peruanos ya sabemos para qué emplearon esta subcomisión los fugiapristas. Bueno, el Tribunal Constitucional también ha aclarado ese aspecto de cuál es la función. Pero ayer los fugiapristas estaban eufóricos y el más eufórico era el presidente del Congreso, porque en la carta que le remitieron al Congreso, la parte administrativa del Tribunal Constitucional se dirigió a él señalándolo como presidente del Congreso. Y él inmediatamente, pletórico de alegría, publicó en el Twitter y todos sus acólitos, presidente del Congreso. Minutos más tarde, el Pleno del Congreso rectificó ese error. El Pleno del TC. El Pleno del TC, mejor dicho. Rectificó ese error y puso nuevamente las cosas en ese lugar. Presidente de la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque el Congreso está disuelto, que es algo que no han querido entender los fugiapristas. Este no solamente es un papelón nacional de los fugiapristas, es un papelón también internacional, porque no ha habido ningún gobierno a nivel internacional que haya calificado la disolución del presidente Vizcarra como un golpe de Estado. Todos reclamaban la participación, la opinión del TC, inclusive la OEA. Bueno, ya la dio el TC, las elecciones se van a realizar, ya están participando, algunos con trampa, otros sin trampa. Vamos a ir a las elecciones, pero... Pero ya estamos en pleno proceso electoral y desde el punto de vista constitucional es inobjetable la realización de las elecciones para elegir este Congreso. Ahora, interesante, hay algunas cosas que va resolviendo este auto de recepción, digamos, de apertura del proceso. La primera es si el señor Olachea podía o no interponer la acción. Y lo que le dicen es que en realidad no puede. Y se lo dicen. Y se lo dicen claramente. El señor Olachea no tiene la representación del pleno. Y la representación que alega es una representación que se dio a Salaverri en julio para otra materia. Exacto. No tiene representación. Pero nosotros, tribunal, aún sabiendo que el señor Olachea no es titular de esta acción, la vamos a recibir por el principio de la duda razonable que nos genera la pregunta planteada. Pero, ojo, señores que me están escuchando, el Tribunal Constitucional no le reconoce titularidad a Olachea. Ninguna. Ahora, a mí no me llama la atención. Es una derrota en toda la línea. A mí no me llama la atención porque el señor Olachea se ha convertido en el máximo, no defensor de la Constitución, sino en el máximo violador del orden constitucional. Empezó esto con la payasada del juramento a Mercedes Araos creando esta figura de la presidencia encargada, juramentando a la señora Araos cuando no habían vacado al presidente. Es decir, el Parlamento, a lo largo de estas semanas, producto, creo yo, de la tensión, del nerviosismo, del duro golpe recibido a esa arrogancia, prepotencia con la que han ejercido el poder, poco a poco está la cosa aclarándose. Pero desde el punto de vista constitucional, creo que la actuación del señor Olachea ha sido patética.